Bien, a esta hora nos enlazamos con la señal de la actividad presidencial. Graya Cacela en el lugar. Buenas tardes, Graya. Vamos contigo. Transmitimos a esta hora desde el poliedro de Caracas, el lugar donde se realizará el acto por el Día Nacional del Policía, ascensos, condecoraciones y graduación de promoción de agentes, profesionales, exfuncionarios, proceso 1 y 2, 2023 y policía comunal. Están presentes en el poliedro de Caracas 8.200 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad ciudadana. Policía Nacional Bolivariana 6, CPC, Protección Civil, Policías Estadales y Municipales, B911 y Bomberos. Son más de 20.000 graduandos del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana en coordinación con la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES. Así como 5.000 ascensos en todo el territorio nacional. Actividad que se realiza en el contexto de la gran misión Cuadrantes de Paz y la campaña preventiva Juntos por la Vida y la Paz. Y es que cada 16 de julio se conmemora el Día Nacional del Policía en reconocimiento de la labor de seguridad y prevención que realizan a diario los hombres y mujeres que integran estas filas. Recientemente, el jefe de Estado venezolano felicitó a través de su cuenta en Twitter a los policías en su día. Escribió, Tiene bajo su responsabilidad mantener el orden público y resguardo de los ciudadanos. Además que en el primer eslabón de lucha en la defensa del ciudadano. Así queda registrado a través del tiempo en cuarteles y comandancias y en las diferentes sedes de los cuerpos profesionales dedicados a la investigación y al esclarecimiento de los hechos punibles. Hay que mencionar que desde 1944, cada 16 de julio, se conmemora en Venezuela el Día Nacional del Policía como reconocimiento a la labor en el resguardo de la seguridad ciudadana y la prevención que realizan los efectivos uniformados. Este día se celebra además en honor a la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Desde la llegada de la Revolución Bolivariana, el Comandante Supremo Hugo Chávez trazó el camino para la transformación del sistema policial a un modelo humanista que además prioriza en todo momento la paz y la convivencia ciudadana. Por lo que en el año 2009 fundó la Policía Nacional Bolivariana. Con ello también las policías regionales y municipales fueron formándose en el nuevo modelo policial que ha continuado el presidente constitucional Nicolás Moro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este mes de julio de Patria. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La vida es un elemento, es algo fundamental, hay que evitar la violencia, la debemos eliminar. La educación desde casa, la prevención integral, y es necesario vivir en armonía y en paz. Tenemos que hacer el bien, echar lo malo pa' allá, ayudar sin mirar a quien, aquí somos gente de paz. Luz verde a la prevención, ser felices da de más, aquí estamos todos juntos, por la vida y por la paz. Juntos, juntos, por la vida y por la paz. Juntos, juntos, por la vida y por la paz. Dile no al abusador, dile no al maltratador, cero bullying, cero rollo, cambia el odio por amor. Las mujeres se respetan, nuestros niños se respetan, ataquemos la violencia, tu seguridad es la meta. Se respetan, ataquemos la violencia, tu seguridad es la meta. Se respetan, ataquemos la violencia, tu seguridad es la meta. Tenemos que hacer el bien, echar lo malo pa' allá, ayudar sin mirar a quien, aquí somos gente de paz. Luz verde a la prevención, ser felices da de más, aquí estamos todos juntos, por la vida y por la paz. Juntos, juntos, por la vida y por la paz. Juntos, juntos, por la vida y por la paz. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes, muy buenas tardes, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Vicepresidencia para la Seguridad Ciudadana y la Paz, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y la Comandancia General del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Le dar más con el bienvenido al acto central, con motivo del Día Nacional del Policía, ascensos con decoraciones y graduación de la promoción de agentes profesionales y policía comunal, y exfuncionarios del proceso 1 y 2 de 2023 del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. A continuación, proyección de video institucional. Para combatir las amenazas, vulnerabilidades o riesgos, la patria de Bolívar cuenta con cuerpos de policías encargados de resguardar la integridad física, garantizar los derechos y el cumplimiento de los deberes. El merecido y justo reconocimiento a quienes cumplen el noble oficio de defender, proteger y servir al pueblo, a las mujeres y hombres honestos y valientes, que hora tras hora, día tras día, exponen sus vidas para garantizarle al pueblo un derecho fundamental, el derecho a la seguridad ciudadana. En el Día del Policía, reconocemos la valentía y la entrega de los hombres y mujeres que componen los órganos policiales, quienes representan la herencia de nuestros próceres de la independencia y del legado del comandante Hugo Chávez. Un modelo policial que busca la protección del pueblo y busca su autoperfeccionamiento paulatinamente. Nosotros vamos en la búsqueda, porque esa es la orden permanente de nuestro presidente y hacia el renacer de nuestros órganos de seguridad ciudadana. Día Nacional del Policía. Parte y solicitud de permiso para dar inicio al acto por el ciudadano comisario jefe, Elio José García Ponte. Chávez vive. La patria sigue. Independencia o nada, leales siempre. Traidores nunca. Mi comandante jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Con el compromiso histórico de la seguridad de la nación, asisten 8.200 hombres y mujeres de la seguridad ciudadana en representación de 24.063 graduandos a nivel nacional, adiestrados y capacitados para defender la ciudadanía, los derechos humanos, la paz social, la patria y nuestra revolución, con justicia e igualdad y nuestra vida, si fuese necesario. Nuestro comandante supremo decía, cuando tengamos una sociedad, como decía Bolívar, donde la justicia sea la reina de todas las virtudes republicanas, tendremos paz social. Hoy, 13 años después, más que nunca, están vigentes estas palabras. Nuestra Policía Nacional Bolivariana, revolucionaria, humanista, de la mano de usted, nuestro comandante en jefe, estamos avanzando en los objetivos. Nosotros venceremos. Mi comandante en jefe, permiso para dar inicio al acto con motivo del Día Nacional de la Policía, transmisión de mando, condecoración, ascenso y graduación del personal de agentes y profesionales del periodo 1 y 2, 2023. Muy bien, comisario jefe García Ponte. Aprovecho esta extraordinaria oportunidad de este magnífico evento de graduación de la Universidad Nacional de la Seguridad, la UNES. Más de 24 mil graduandos y graduandas, los felicito por haber obtenido sus títulos de policías profesionales de los distintos cuerpos de policía del país. A todos y todas, mi respaldo, mi apoyo para que su carrera policial, una vez culminados sus estudios, sea una carrera ejemplar, moral, para proteger, para defender, para servir a nuestro pueblo. Igualmente felicito a todos los funcionarios policiales que hoy ascienden al grado inmediato superior y a todos los funcionarios policiales que por méritos en el servicio están siendo condecorados. No hay mejor forma de celebrar el Día del Policía en Venezuela que graduando, que estudiando, que forjando, que reconociendo los méritos. Por eso este acto extraordinario tiene que ser un acto de reafirmación de los valores que nos deben llevar a tener en Venezuela consolidada la paz social, avanzando hacia la justicia que necesita el país y avanzando hacia una estabilidad de una sociedad nueva en construcción. también hablo yo permanentemente de una nueva espiritualidad. En medio de la vorágine del capitalismo mundial, solo nuestro pueblo podrá avanzar hacia una sociedad de iguales, hacia una sociedad de armonía, de paz consolidada si construimos una nueva espiritualidad, los nuevos valores de esa espiritualidad entre el pueblo. Y la policía tiene que ser ejemplo, factor, preponderante, junto al Poder Popular, interactuando, trabajando conjuntamente en los cuadrantes de paz. Señor Vicepresidente de Seguridad, Almirante en Jefe, Remigio Ceballos Chazo. Aprovecho esta oportunidad también, vamos a proceder al traspaso de mando de la Policía Nacional Bolivariana. Quiero agradecer al Mayor General Helio Estrada por su extraordinaria función, su extraordinario desempeño como jefe de la Policía Nacional Bolivariana durante cuatro años y dos meses. Misión cumplida. Mayor General Helio Estrada. Ahora lo he nombrado Comandante General de la Guardia Nacional Bolivariana. Con la experiencia que trae, estoy seguro que tendremos relaciones cada vez de mayor coordinación y acción conjunta entre la Policía Nacional Bolivariana, el Sistema Nacional de Policía, la Guardia Nacional Bolivariana. Y he decidido designar como jefe de la Policía Nacional Bolivariana a el General Rubén Darío Santiago, quien será el nuevo jefe de nuestra Policía Nacional Bolivariana, joven oficial, comprometido, revolucionario, para que siga adelante. Tenemos que fortalecer cada vez más todo el Sistema Nacional de Policía, la coordinación y el fortalecimiento de la Policía Nacional Bolivariana, el fortalecimiento de las policías estadales, de las policías municipales, del 6CPC y de todos los cuerpos policiales del país. Una coordinación perfecta. Así que, Día Nacional del Policía, Acto Nacional de la Policía, éxito total. Felicidades y bendiciones a toda la policía del país. Adelante, vamos a iniciar este acto. Comandante, permiso para retirarme. Transcripción de mando del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Así se desarrolla este importante acto. Mi comandante en jefe, buenas tardes. Solicito su autorización para hacer la entrega del estandarte de la Policía Nacional Bolivariana. Autorizado. El ciudadano mayor general, Elio Ramón Estrada Paredes, hace entrega del estandarte al ciudadano general de Vigata, Rubén Santiago Serviña. Comandante entrante. Mi comandante en jefe, entrego el estandarte de la Policía Nacional Bolivariana con honor. La comandé con anegación, con justicia, con humildad, con lealtad, apegado a la constitución bolivariana. Las leyes, los reglamentos de nuestra patria, enmarcados en el vértice 7 de la gran misión Cuadrante de Paz, que nos trata de la expansión y el fortalecimiento de la Policía Nacional Bolivariana. Defendiéndola, sirviendo y cuidando a nuestro pueblo. Mi comandante en jefe, recibo el estandarte de la victoriosa Policía Nacional Bolivariana, creación de nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Rafael Chávez Fías, en donde sus hombres y mujeres estaremos siempre comprometidos en la promesa de proteger, defender y servir a nuestro pueblo y a la revolución bolivariana. Y reverentemente siempre obederemos y mandaremos oyendo al pueblo. A la de... Sí, justamente la entrega del estandarte al frente. Atención Policía Nacional Bolivariana. En uso pleno de mis facultades, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, jefe de Estado y jefe de Gobierno, ordeno que a partir del día de hoy, el general de brigada Rubén Darío Santiago Serviña, sea el comandante general del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, en reemplazo del mayor general Helio Ramón Estrada Paredes, y ustedes obedecerán y respetarán al general de brigada Rubén Darío Santiago Serviña, en todos los actos concernientes al servicio. ¡Cúmplase! Mi comandante jefe, permiso para mandar a retirar. ¡Adelante! A la de... De frente, Mar. En este importante acto que se lleva a cabo en el poliedro de Caracas... ...el presidente constitucional Nicolás Maduro... ...independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Mi comandante en jefe, permiso para hablar con usted... ...y recibir de sus manos la jerarquía de comisario superior... ...del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Autorizado. El presidente constitucional Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...lleva a cabo este ascenso al grado de comisario superior. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo. Nace en el exequivo. Mi comandante en jefe, permiso para la retirar. Adelante. Ascenso al grado de inmediato superior... ...comisario mayor Carlos Bulli. A partir de ese momento estará al frente como comandante general... ...del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana... ...el General de Brigada Rubén Darío Santiago Servigne. Chávez Viva. Patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Y comandante en jefe, buenas tardes. Permiso para hablar con usted. Adelante. Respetuosamente solicito a usted el ascenso y jerarquía respectiva. En estos momentos se realiza este importante ascenso al grado de comisario superior... ...en el contexto de la celebración del Día Nacional del Policía. Adelante jefe, bendiciones abundantes para usted. Amén. Permiso para retirarme. Adelante. Felicitado el presidente de la Constitución. Comisario general Gerardo Closier, comisario jefe Omar Bastidas... ...o primer comisario Edilson Rangel, comisario Ángel Izquierd... ...inspector jefe Luis Díaz, primer inspector Donelis Mendoza... ...inspector Sergio Pérez, oficial jefe Ibarra Alejos... ...primer oficial José López. ¡Saludos! Chávez. La patria sigue. Mi comandante jefe, permiso para hablar con usted. Adelante. Y pedirle permiso su autorización para recibir la jerarquía del grado superior inmediato. Autorizado. Ascenso al grado superior inmediato, actividad de la que participa el presidente constitucional... ...Nicolás Maduro en esta graduación también de funcionarios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Comisario general Gerardo Closier. Más de veinticuatro mil graduandos como policías profesionales. Comisario jefe Omar Bastidas. Que sea una carrera ejemplar para servir al pueblo, han sido las palabras del jefe de Estado venezolano. Felicito. Primer comisario Edilson Rangel. Felicito a los funcionarios policiales que ascienden y a los condecorados un acto de reafirmación de los valores para consolidar... Comisario Ángel Izquiela. Esto permitirá consolidar la paz social hacia la justicia, hacia la estabilidad de una sociedad nueva. Se trata de una nueva espiritualidad. Y solo podemos avanzar hacia una sociedad de iguales con una nueva espiritualidad. Han sido las palabras del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. El papel preponderante y determinante de la policía, de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano como factor preponderante... Infector jefe Luis Díaz. Hombres y mujeres que han venido garantizando la paz en la nación. Y en este momento justamente está dando ese mensaje oportuno y claro. Primer inspector, Dorelis Mendoza. Agradecido también el presidente Nicolás Maduro, el mayor general Elio Estrada, por su extraordinario desempeño en estos cuatro años. El inspector Sergio Pérez. Ha asumido el mayor general Elio Estrada, la comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana. Y ha asumido a partir de este momento este cuerpo de la PNB, el general de brigada... ...a partir de este momento como comandante general de la Policía Nacional Bolivariana. Y también el papel trascendental que tienen que juzgar los cuadrantes de paz en los próximos meses. Actividad en la que además está presente el vicepresidente sectorial... Y el primer oficial José López. Acompañan en esta actividad del vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y la paz, almirante en jefe Remigio Ceballos... ...y Chazo, quien es ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz. ¡Saludos! ¡Léale siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante jefe, permiso para retirar. ¡Felicitaciones! ¡Autorizado! ¡A la vez! ¡Dul! ¡De frente! ¡Uno! Imposición de las condecolaciones cruz de la Policía Nacional Bolivariana en su primera, segunda y tercera clase. Recibe, comisario jefe Carlos José Lozada, comisario jefe Cristian Dalí Atlández, inspector jefe Wilber Frank Marcano Alfonso, inspector jefe Saray Cristina Áñez Cordero, oficial jefe Berlín Pilla Jiménez. ¡Saludos! ¡Chave vive! La patria sigue. Mi comandante jefe, permiso para recibir la condecoración es otorgada el día de hoy. ¡Autorizado! Se trata de la imposición de las condecoraciones cruz de la Policía Nacional Bolivariana en su primera y segunda y tercera clase. Como parte de este acto central, con motivo del Día Nacional del Policía, ascensos con decoraciones... Comisario jefe Cristian Alí Ardández Lara. Así como graduación de promoción, agentes profesionales, expuncionarios... Inspector jefe Wilber Frank Marcano Alfonso. El Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana comenzó a operar el 20 de diciembre de 2009. Han sido 14 años como principal fuerza de seguridad civil. Inspector jefe Saray Cristina Áñez Cordero. La Policía Nacional es una fuerza de seguridad que tiene bajo su responsabilidad mantener el orden público y resguardo de los ciudadanos. Es el primer eslabón de la lucha en la defensa del ciudadano. Y oficial jefe Berlín Piña Jiménez. Importante acto que preside el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro. Así como también está presente la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. La doctora Cilia Flores de Maduro. Es diputada de la Asamblea Nacional y vicepresidente sectorial. El mirante en jefe Remigio Ceballos Huchazo. Y el comandante general del Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana. Chávez vive. La patria sigue. Mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar. Autorizado. A la de, re, de frente, mar. Entrega de títulos. A mejor índice académico recibe agente Nelson José y Larreta Carrillo. Agente Ana Cecilia Solano Merecuene. Agente Tangerice Vinda Isturiz. Agente David Ibarra Estefan de Arangure. Agente Eduardo Antonio Rodríguez. Y agente José Vito Daimara Patrisa. ¡Saludos! Chávez vive. La patria sigue. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Buenas tardes mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted. Adelante. Y a su vez solicitar su autorización para recibir el certificado que nos acredita como funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. Autorizado. En este acto de graduación, ascensos, condecoraciones y transmisión de mando, el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ha sido entregado el estandarte del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana al General de Brigada Rubén Darío Santiago. Recibe agente Nelson José y Larreta Carrillo. En sus palabras, el General de Brigada Rubén Darío Santiago termina aseguraba recibo el estandarte de la gloriosa Policía Nacional Bolivariana. En la creación del comandante supremo y eterno Hugo Chávez, estaremos comprometidos en servir al pueblo y a la revolución bolivariana. Andaremos apoyando al pueblo. Presidente Ana Cecilia Solano Merecuane. Además de destacar el papel trascendental de los vértices de la gran misión Cuadrantes de Paz, la prevención integral para la vida y la paz, la lucha. Presidente Agente Frangelis Bail, Daís Turizo Flores. La lucha contra la corrupción, delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas y terrorismo, la transformación del sistema de justicia penal hacia la justicia comunal, así como también el sistema de protección popular para la paz, la gestión de riesgo, el fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana y la investigación penal criminal. El fortalecimiento y expansión del cuerpo de la Policía Nacional. Agente Baby Bar Estefanny Aranguren Garacía. En estos vértices de la gran misión Cuadrantes de Paz, también está estipulado el fortalecimiento y expansión de la Universidad Nacional Experimental, de la seguridad que ha sido trascendental, de esta formación de estos hombres y mujeres al servicio del pueblo venezolano. El fortalecimiento del sistema penitenciario, así como la protección y bienestar social de las y los guardianes de la patria, el desarrollo de la investigación científica e innovación tecnológica. Agente Eduardo Antonio Rodríguez. Aplicadas a la seguridad ciudadana, vértices trascendentales en esta doctrina policial que ahora lleva al frente justamente en estos tiempos de revolución que continúa el legado del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez y Presidente Constitucional. Aplicadas a la seguridad ciudadana, vértices trascendentales en esta oportunidad de esta entrega de títulos por mejor promedio de cada uno de estos funcionarios de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. En esta ocasión, con esta entrega de estandarte de transmisión de mando del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y este acto central con motivo del Día Nacional del Policía, ascensos con decoraciones y graduación de promoción, agentes profesionales y exfuncionarios, proceso 1 y 2, 2023 y Policía Comunal de los 24.000 graduandos del Cuerpo PNB. Ludo, Chávez vive, la patria sigue, mi comandante en jefe, permiso para mandar a retirar, autorizado, a la de, rey, de frente, mar. Son 8.200 funcionarios de los distintos cuerpos de seguridad que se encuentran presentes en el polietro de Caracas. El personal egresados, promoción de agentes profesionales y policía comunal y exfuncionarios, proceso 1 y 2, 2023. Todos de pie. Garadoandos y garadoandas, juran ustedes ante Dios Todopoderoso, juran ustedes ante esta bandera tricolor estandarte de los ejércitos libertadores, juran ustedes por nuestra patria, juran ustedes por la memoria y el legado de nuestro libertador Simón Bolívar y de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría. Juran, juran ustedes para salvar, proteger y servir a nuestro pueblo y a toda la familia venezolana. Juran ustedes, juran ustedes para salvar, proteger y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todas las leyes de la República con responsabilidad y amor por nuestra patria y por la Policía Nacional Bolivariana, lo juran ustedes. ¡Sí, lo juran ustedes! Si así lo hicieran, como lo van a hacer, con este juramento, que Dios, la patria y nuestro pueblo se los premien, si no, que se los demanden. Quedan ustedes investidos con los cargos respectivos de Policía Nacional Bolivariana. ¡Felicitaciones! Se ha realizado la juramentación del personal de egresados, promoción de agentes, profesionales, exfuncionarios, proceso 1 y 2 de 2023 y Policía Comunal 24.043, graduandos en todo el territorio. De presente institucional al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, por una representación de los funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. En estos momentos en el poliedro de Caracas se quedó atado. La patria sigue. Buenas tardes, mi comandante en jefe. Permiso para hablar con usted. Muy bien, adelante. Y tener el honor de entregar en sus manos la representación de nuestra Comandancia General de la Policía Nacional Bolivariana, cuna de hombres y mujeres de valor, con los servicios institucionales, como lo son, orden público, tránsito terrestre, policía comunal y unidad táctica. De igual manera, por último tenemos a Pascasio Mata. A Pascasio Mata, famoso por allá en los años 60, 70. Una referencia cuando se trata de servicio policial al pueblo. Es una referencia obligada, una referencia moral. Les agradezco este regalo, este presente institucional que me dan. Es muy significativo. Ahí está su sede nacional. Ahí están sus distintas funciones. Es muy significativo y representativo. Les agradezco, muchachas, muchachos. Que Dios me los bendiga, los recibo con mucho amor. Muchas gracias. El presidente constitucional, Nicolás Maduro, durante este importante acto, agradecido a este presente institucional. Permiso para retirarnos. Autorizada. Respetuosamente, podemos tomar asiento. Palabras del ciudadano mayor general, Elio Ramón, de Estrada Parenes. El acto que se lleva a cabo en el poliedro de Caracas, presidido por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien ha autorizado esta transmisión de mando del cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, así como también los ascensos con decoraciones de cada uno de estos funcionarios, hombres y mujeres. Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadana Cilia Flores de Maduro, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. Almirante en jefe, Remigio Ceballo Hichazu, vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz, y ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Vicealmirante Celsa Bautista, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Viceministras y viceministros presentes. General de Brigada Rubén Santiago Serviña, comandante general del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana entrante y demás integrantes del Estado Mayor Policial. Comisario General Douglas Rico, director general nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Mayor General Fabio Enrique Zavarse Pavón, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Directoras y directores generales del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Directoras y directores de las policías estadales y municipales. Comisarios, inspectores, oficiales y agentes integrantes del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Invitados especiales, señoras y señores. Hoy, 18 de julio del año 2023, me toca el inmenso honor de entregar la Policía Nacional Bolivariana, una institución policial hija de la Revolución Bolivariana, y sueño de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Luego de que se vivió la traición de hombres y mujeres falsos e hipócritas, el 30 de abril del año 2019, cuando se ejecutó una acción desestabilizadora en contra del gobierno de mi comandante en jefe, Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que fue pulverizada por el ímpetu de los verdaderos patriotas en el Distribuidor Altamira, recibí el 2 de mayo del año 2019 esta noble y joven institución. Me encontré un grupo de hombres y mujeres honestos, humildes, trabajadores, profesionales y sobre todo humanos, decididos a seguir creciendo como policías, como la mejor policía preventiva de las Américas y del mundo. De esta manera, transcurrieron cuatro años y tres meses de arduo trabajo, apegados a la gran política del Estado de mi comandante en jefe, como lo es la gran misión Cuadrante de Paz. En esta gran misión, la Policía Nacional Bolivariana tiene la responsabilidad directa en dos vértices. El vértice número dos, que trata sobre la lucha frontal contra delincuencia organizada, contra el terrorismo, contra el narcotráfico. El vértice número siete, que trata sobre la expansión y el fortalecimiento de la Policía Nacional Bolivariana. Allí estaba la gran tarea y responsabilidad asignada de mi comandante en jefe a la Policía Nacional, que sería conducida por un gran equipo de trabajo, que me acompañó el Estado Mayor General Policial y los comandantes de los centros de coordinación policial. En materia de expansión y fortalecimiento de la Policía Nacional, recibimos un pie de fuerza de 25.083 funcionarias y funcionarios. Y hoy, con la presente graduación, llegamos a 63.921 funcionarios y funcionarias, dejando la continuación de la nueva tarea de llegar a los 100.000 hombres y mujeres para el año 2024 al nuevo equipo de trabajo que hoy se instalará en el helicoide. Recibí desplegado en todo el territorio venezolano ocho centros de coordinación policial. Hoy cuenta el pueblo venezolano y revolucionario para su seguridad 31 centros de coordinación policial en todo lo largo y ancho de nuestra patria. En materia de equipamiento para la vigilancia y patrullaje, recibimos 5.974 vehículos y motos. Y a pesar de los obstáculos relacionados al bloqueo económico, el infame del Imperio Norteamericano, hoy contamos con 8.116 vehículos y motos, gracias al apoyo del Ministerio del Poder Popular de Justicia y Paz y a los esfuerzos de los funcionarios y funcionarios quienes aportaron su granado de arena para cumplir con el sagrado deber de proteger, servir y defender a nuestro pueblo. En materia de la lucha contra la delincuencia, en todos sus aspectos, logramos conducir operaciones policiales conjuntamente con el Comando Estratégico Operacional, en donde se realizaron saturaciones policiales cortándole el paso a Lampa, desmovilizándolos y desarticulándolos de nuestro territorio, como fueron las operaciones en la Cota 905, Tejerías, San Juan de las Galdonas, Altagracia del Orituco, Yaracuy, Saraza, Valle de la Pascua y Anzuategui, en donde los principales cabecillas fueron capturados o neutralizados en intervenciones legales, con el respeto a los derechos humanos y el debido proceso. En fin, muchas situaciones, mi comandante en jefe, y estoy seguro que sólo el pueblo y mis funcionarios y funcionarias podrán evaluar mi gestión y decir misión cumplida. Le doy gracias a usted, mi comandante en jefe, a la primera combatiente, Cilia Flores, a la vicepresidenta, vicepresidenta, Delsi Eloína Gómez, al general en jefe, Néstor Reverol, al almirante en jefe, Carmen Meléndez, y al almirante en jefe, Resmillo Ceballos, quienes me guiaron y me orientaron por el camino del éxito, en la condición de la Policía Nacional Bolivariana. Gracias a mi señora esposa, Ruc Rangel, mi padre que hoy está en el cielo, a mi madre y mis hijos por su comprensión y apoyo. Para finalizar, le deseo el mayor de los éxitos al nuevo equipo de trabajo que comandará el general de brigada, Rubén Santiago Serviña, recordándole siempre el pensamiento de nuestro libertador, Simón Bolívar, que textualmente dice, Tengamos una conducta recta y dejemos que el tiempo haga prodigio. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! Han sido las palabras del mayor general Elio Estrada, quien ha entregado este día el estandarte del cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana, el general de brigada Rubén Darío Santiago Serviña. Ha mencionado además que recibió un pie de fuerza de 25.083 hombres y mujeres y hoy llegan a 63.000. ¡Participación de haber concluido el acto! Hoy la Policía Nacional Bolivariana cuenta con 63.921 funcionarios... ¡Chávez vive! ¡La patria sigue! ¡Independencia o nada! ¡Leales siempre! ¡Traidores nunca! Mi comandante en jefe, le informo que el acto con motivo al Día Nacional de Policía transmisión de mando, ascenso, condecoración y graduación del proceso de agentes y profesionales 2023 ha culminado. Muy bien, quiero aprovechar para ratificar mi saludo a todos los líderes, lideresas, mandos policiales de nuestro país aquí presentes que nos pueden estar viendo a través de los medios y las redes. Mi saludo especial al ministro y vicepresidente de seguridad, almirante en jefe, Remigio Ceballos y Chazo, a la vicealmirante y ministra de asuntos penitenciarios, Celsa Bautista, al mayor general Elio Estrada Paredes, quien entrega avanzada e invicta a nuestra Policía Nacional Bolivariana en buenas manos y ahora estará al frente de la comandancia general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, al general de brigada, nuevo jefe del Cuerpo Nacional de Policía Nacional Bolivariana, Rubén Darío, Santiago, presente, igualmente le transmito mi saludo al comisario general Douglas Rico, director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticos y a toda la directiva y a funcionarios del 6CPC, glorioso 6CPC, igualmente al mayor general Zavarse Pavón, rector de la muy noble y poderosa Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, la UNES, fundada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, y a todos los viceministros, viceministras, oficiales, presentes, les envío mi saludo y siempre conversando acá con el ministro Ceballos Hichazo en medio del inclemente bloqueo, de las inclementes sanciones, cómo no detenernos y al contrario, cómo avanzar en temas vitales del funcionamiento de las policías, de la protección social de la familia policial, y bueno, hoy, modestamente, pero de manera significativa, puedo decir que he ordenado un plan nacional especial de vivienda para la familia policial, integrado a la gran misión vivienda Venezuela, que se cumpla, que se ejecute y tengan vivienda nuestros policías en todos los estados del país, claro que podemos, vamos a llegar pasado mañana a cuatro millones seiscientas mil viviendas, tenemos la meta de cinco millones, en esas cuatrocientas mil viviendas que vienen de cinco millones, por lo menos, por lo menos, debemos apartar un veinte por ciento para los funcionarios policiales tengan su vivienda con su familia. En segundo lugar, comisario García Ponte, he dado las órdenes y le he dado algunos recursos significativos para fortalecer la dotación y el equipamiento de los cuerpos policiales, el parque automotor para que podamos llegar a tres mil cuadrantes de paz muy pronto, con todo el equipamiento que tienen que tener las policías del país, muy pronto, en segundo lugar. En tercer lugar, el fortalecimiento del sistema de salud para garantizar la atención médica integral a través de la consolidación con los recursos que vamos a inyectar del Fondo Autoministrado Médico Integral y de Previsión Social de los funcionarios policiales y sus familiares. Tenemos que empeñarnos de hacer crecer el sistema de salud especializado en los cuerpos policiales del país. Garantísemelo, Almirante Jefe Ceballos y cuente con todo el apoyo. En cuarto lugar, por el Día de Policía y a los graduandos de manera especial, vamos a darle ahora mismo en este momento y durante el día de hoy a todos los funcionarios, a los graduandos motivados por ustedes y a todos los funcionarios un bono especial, el Bono Cuadrante de Paz. El Bono Cuadrante de Paz. Y además, tienen 30 días para que vayan a ver a su familia. Muchachos y muchachas, felicitaciones. ¡Que vivan la Policía Nacional Bolivariana! ¡Que vivan los policías de Venezuela! ¡Que viva la patria! ¡Autorizado! Han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Ha concluido el acto! En este importante acto central con motivo del Día Nacional de Policía, ascensos con decoraciones y graduación de promoción a agentes profesionales de exfuncionarios procesos 1 y 2 y policía comunal de 24.000 graduandos. Ha dicho el presidente constitucional Nicolás Maduro que ha anunciado el Plan Nacional Especial para la Familia Policial para garantizarle su vivienda integrado a esta gran misión, a este programa de protección social en todos los estados. Pasado mañana se llegará a la cifra histórica de 4.600.000 viviendas en todo el país, pero el 20% debe estar garantizada estas viviendas para los funcionarios policiales, así como también dotación y equipamiento de cuerpos policiales parque automator hacia los 3.000 cuadrantes de paz, el fortalecimiento del sistema de salud, un bono cuadrante de paz para todos los funcionarios y 30 días libres para ver a su familia. La información desde el Poliedro de Caracas, nosotros con ellos vamos a despedir esta transmisión. El nido al porquear soy como el viento en la mesa Siento el... ¡Gracias! ¡Gracias!